Te puedo decir que las primeras ocasiones improvisé con ellos, ¿no? Quería saber cómo se escuchaba un corrido, una canción con banda. Yo casi no tocaba banda. Muchos me preguntan, ahora que pasó la de la pandemia, ¿y sigues en la música? Sí, amigo. Yo sigo cantando. Y es que en la pandemia no hubo chamba, pero trabajé en otra cosa, pero nunca dejé mi música. Este, mi primer sueldo fueron $200 pesos. Mi primer paga de cantante fueron $200 pesos. Y me los pagó mi tío, ¿eh? Se vino un aguacero, pero de esos. Y yo tratando de robar a la gente. Y luego la lonita, pues, no estaba provista para ese tipo de cosas. Y el equipo aquí, y goteras allá. Y luego ves que se hace bolsa. Sí. Y regresaba en el agua y pasaba rozando así donde estaban mis aparatos. Entonces, a veces tienes que renunciar a cositas que te gustan, que son personales para ti, por tu familia, por tu público. Y hay que echarle ganas. 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 ¿Qué tal? Te saluda tu amigo y servidor, Miguel Ángel Reséndiz, Mr. Showman. Muy emocionado que después de poco más de un año de estar fuera de cámaras, pues, aquí estamos nuevamente en la casa de todos ustedes, en el foro de Moso Producciones. Y qué entrevista traemos en esta ocasión para deleite de todos ustedes. De verdad, para mí es un gusto enorme. En esta ocasión estamos en el foro con Jesús Cuevas, el coloso de México. Hermanito, un gusto enorme. Gracias, gracias por darnos la oportunidad y por la invitación que tenemos con ustedes aquí, en Moso Producciones. Yo, la verdad, estoy muy orgulloso de poder pertenecer a esta gran familia, amigo. Gracias por las oportunidades que hemos tenido en ciertos momentos. Y, pues, un honor estar aquí contigo, amigo. No, hombre, al contrario. El gusto es todo mío. Es, obviamente, del equipo de Moso Producciones. Sabes que esta es tu casa. Cuando quieras, aquí tú podemos tener diario si quieres. Y no hay ningún problema, hombre. Nosotros, con todo el gusto del mundo. Muchas gracias. Cuéntanos, para comenzar, ¿qué tal te ha ido? ¿Qué tal te han tratado los eventos en estas fechas? No, hombre, hemos, gracias a Dios y a la gente que nos brinda ese cariño del cual se alimenta el cantante, de cómo nos han arropado con ese cariño, pues, muy contento de poder compartir contigo y decirte que la gente, pues, nos ha respondido bastante bien y nos han llevado a sus eventos, a sus casas, a cantar, a fiestas particulares, a ferias, a lugares donde nos han dado la oportunidad de participar. Yo me siento muy honrado y muy contento de poder compartir, más que nada, con la gente, esos momentos, esos bonitos festejos que ellos lleven en su corazón más adelante y digan, el coloso vino aquí a mi casa y ha estado con nosotros y se ha portado bien. Fíjate, eso es cuando recibes el cariño de la gente, ¿no? Y se siente bien bonito. Y aparte, comentarle a toda la gente, además, que traes un show espectacular. Esos shows que solamente se veían en los grandes palenques, ¿no? En los grandes escenarios ya a nivel internacional. Y ahora tú nos das la oportunidad de tenerlos en nuestro evento. Esos shows espectaculares, la verdad, yo no conozco mucho de caballos, pero a mí en lo personal se me hace espectacular. El show ecuestre, el show con la banda en vivo es algo, pues es una magia, es otro mundo totalmente distinto. Y ahora tú nos otorgas la oportunidad de verlo así, de frente, de vivir esa experiencia sin necesidad de ir, de trasladarte kilómetros. Y con la misma magia, con el mismo profesionalismo, yo ya tuve la oportunidad de presenciar tu show. Y la verdad, me quedé impactado para bien, obviamente. Me quedé, sí, muy emocionado. Es algo muy bonito. Platícanos acerca más de eso. Pues crees que, te voy a ser honesto, igual que al público, Miguel, el hecho de los caballos, de tener los caballos, pues es algo difícil porque los caballos son animalitos muy delicados. Y en el proceso de amansar y de arrendar un caballo, porque aquí tu servidor no es que me dé tantos créditos, ¿verdad? Pero los caballos que yo tengo, yo mismo los he criado, los he amansado, los he arrendado yo mismo, con mis manos. Y es algo bien bonito porque el poder compartir ese aprendizaje que tiene el animalito y poder combinarlo con la música y que el público lo vea, pues es bonito, es algo que, no sé cómo explicártelo, pero decirte que es algo que me llena, que me, que me, no me da el estilo de jactarme de eso, sino que me siento orgullo porque es un proyecto que inició desde ceros, desde ir a algunos cursos de cómo adiestrar un caballo a la alta escuela, cómo arrendar un caballo, tomar cursos con amigos que ya están en este ramo y poder compartir ellos contigo y tú con ellos tus experiencias y ellos, lo que ellos saben, poder decirte, oye, mira, haz esto, haz aquello, esto está mal, y poder aceptarles una crítica porque realmente de eso es de lo que se construye un proyecto de este tamaño. El hecho de enseñar a un caballo a bailar y a respetar los movimientos que debe de llevar acorde a la música y en determinado momento en el show parar el caballo y que se quede totalmente quieto, estático en ese lugar por si la gente quiere tomarse una foto o tocarlo o así, el caballo debe de respetar las indicaciones que tú le das acorde a la música que estás cantando. En qué momento tú puedes mover el caballo más de lo que es y en qué momento cambiar el paso para que a la hora de cantar no se escuche mal, que no te saque el aire que tienes, lo que vas a hacer con acorde a la voz, sino que va brincando y al momento el cambio de la escuela, el caballo cambie de paso para que tú entres a la cantada en ese momento. Claro, es todo un proceso, yo creo que como bien lo estás mencionando son no días, no semanas, son meses de trabajo, de esfuerzo que mucha gente, muchas veces no los tomamos en cuenta. Nosotros vemos el producto final, vemos el resultado final y los caballos bailando, brincando y haciendo su show como tal atrás la banda y todo, pero muy pocas veces nos ponemos a pensar justamente lo que estás diciendo. Todo lo que hay detrás de, en este tenor, en este orden de ideas, ¿qué es lo más difícil? ¿Convivir o más bien ponerte de acuerdo con los caballos o ponerte de acuerdo con los músicos? Qué bueno que me lo preguntas, Miguel. O sea, sí, es algo muy difícil en cuestión de lo que es... Hay mucha gente experta en este medio de los caballos bailadores porque muchos confunden esto que me dijiste tú, de los caballos, la música y eso. Muchos confunden lo que es un caballo bailador, que es especialmente, específicamente para concursos de baile, de caballos bailadores en Tarima. Ok, ok. Esa es una cosa. Que Joan Sebastián tenía sus caballos y eran de ese tipo de caballos y él sabía manejarlo muy bien. Pero a mi punto de vista, lo que yo manejo dentro del show con caballos es que el caballo no debe ser muy brincón para que tú puedas cantar bonito. Ah, ok. Si me entiendes, sacarle el paso, paso lateral, passage, un paso blando que el caballo te permita cantarle a la gente. Si el caballo de repente saca hombrincos o saca pasos más altos, cuando tú estés cantando te va a desinflar, así le digo yo, te va a desinflar totalmente. No se va a ir tu voz como debe de oírse, sino que te va a distorsionar el movimiento del caballo. Entonces el caballo debe ser un movimiento suave, que brinque suave, que se mueva suave para que tú puedas cantar. Eso es lo que muchos cantantes de fama internacional no han comprendido, sino que se enfocan más en lo que es el show ecuestre, que el caballo baile, que brinque, que se note, que se note el caballo. Claro. No debe notarse ni el caballo más, ni tú más, sino que vayan socios en el espectáculo para que la gente vea movimientos bonitos del caballo, que el caballo sea fachoso, que sea lucido, y que la voz tuya reluzca con lo que el caballo está haciendo para que se vea bonito. Claro. Y esos tips yo se los aprendí viendo y escuchando a uno de los grandes, que fue Antonio Aguilar. Antonio Aguilar tenía caballos que yo lo he visto en sus películas y lo he visto en algunos videos. Tenía caballos que sabían moverse para que él cantara. Claro. Ahorita en la actualidad he visto cantantes que están también iniciando en este sentido, pero que ellos tienen quien les haga los caballos. Ellos se montan en un caballo ya totalmente hecho. Con la diferencia de tu servidor, que los caballos que voy a utilizar los estoy arrendando yo mismo. Los estoy haciendo yo mismo. Yo mismo estoy educando, yo mismo estoy haciendo que el caballo haga los pasos. Todo eso lo estoy aprendiendo acorde a mis necesidades. Pero como que hay ya una conexión un poquito más íntima, como que ya hay más incluso camaradería con el caballo en este caso. Entonces creo que es una gran ventaja. ¿Y con los músicos? ¿Otra vez? Sí, no hombre, los músicos. Tengo unos amigos de una banda que se llama Banda Oro Azul y los amigos de la banda Chicos RS. Son muy populares y he estado... Te puedo decir que en las primeras ocasiones improvisé con ellos, quería saber cómo se escuchaba un corrido, una canción con banda. Yo casi no tocaba banda. Y créeme que ha favorecido mucho. Ha favorecido mucho y yo espero en un futuro seguir trabajando con ellos y que podamos compartir en algunos eventos del aplauso de la gente y que los caballos se asocien más con la música. Pero me preguntabas hace rato de cómo hacer el bloque con los músicos acorde a los caballos. Claro, claro. Fíjate que me ha tocado trabajar con amigos muy profesionales, una banda igual que me ha surtido muy bien las canciones, que ha sabido manejar muy bien las canciones que yo canto. Cuando yo salgo de un ritmo que el caballo se mueva mal, la banda me da chance. O sea, me da pauta para que meten ahí la música, para que el caballo se controle y volver a entrar a lo que es el ramo de la cantada. En ese instante, saber en qué movimiento del caballo va a entrar la voz para que la gente vea un show bien establecido, bien hecho. Yo creo que el hecho de trabajar con caballos y con la música es un proyecto que yo traía desde hace muchos años, Miguel. No te voy a decir que lo hice de un mes para acá, no. Yo llevo yo estudiando esto ya bastantes años. Yo creo que calculo como unos cinco o seis años que tengo esta espinita metida de empezar a hacer un show con los caballos. Está con lo que es eso, claro. Y más que nada porque los caballos para mi papá son su vida, ha sido su hobby. Él desde muy niño, él desde muy joven también a él le gustaron los caballos, pero él era como que más carrerero. A él le gustaban las carreras y ir a apostar los centavos. Y tengo un caballo que anda por ahí corriendo, que trae un 15 segundos, un 13 segundos en 200 barras. Y mi papá era su negocio de él, su hobby y su negocio porque también o ganaba o perdía, pero él apostaba a sus caballos. Y siempre hemos tenido caballos, siempre, siempre, toda la vida los caballos mi papá. Pero últimamente yo se metió la idea y le digo, ¿sabe qué? Vamos a tratar de implementarlos en el show con los caballos, con la gente. A ver cómo responden, que créeme que no es fácil porque no todos los caballos salen buenos. Hay caballos que aprenden, todos aprenden, todos aprenden. Todo el caballo aprende, pero hay unos que son muy entendidos, se aprenden rápido y hay otros que se llevan más tiempo. Yo creo que como todos en la vida, ¿no? Que todo en determinado momento hay unos destinados para una cosa. Bueno, más bien con habilidades para una cosa, otros para otra, ¿no? Pero bueno, me dices, bueno, nos platicas que llevas seis años aproximadamente con el espectáculo. Bueno, ya dedicado a perfeccionar el espectáculo ecuestre. Pero, ¿cuántos años de carrera como tal? ¿En qué momento nace Jesús Cuevas, el coloso? O más bien, Jesús Cuevas, el artista. Porque no sé si haya tenido una progresión. Si el coloso fue desde el inicio, si fue primero Jesús Cuevas y después el coloso. Platícanos un poco más acerca de eso. Créeme que qué bueno que preguntas. Porque sí, te va a dar risa y a lo mejor también a la gente de repente ver las entrevistas y decir, Oye, el coloso, mira, cuando yo tenía como unos diez años, yo prefería que me regalaran, no sé, una guitarra o un disco de un cassette, porque en ese tiempo no había discos. Este, un cassette de los artistas que había en ese tiempo, que eran Los Caminantes o que era Vicente, Pedro Infante y cosas así. A mí me gustaba escuchar la música. Yo no quería juguetes, yo quería música, lo que era la música. ¿Me suena esa historia? Luego mi papá, sí, luego mi papá, este, una Navidad mi mamá me compró, en ese tiempo eran Los Godmans, ¿sí te acuerdas de Los Godmans? Uy, hombre, hablamos de, si nos retomamos, si nos tornamos atrás en la historia de Los Godmans, bueno, yo creo que la entrevista no acaba en unas tres semanas. Sí, exactamente. No, pues ya ahí tienes que mi mamá me regaló el Godman y, este, o me dio para comprarlo, ya ni recuerdo, y compré el Godman y escuchaba los cassettes y ya después me iba al puesto, había el puesto de los cassettes y me acuerdo mucho aquí en Gilo, ahí donde está, donde se pone la plaza, donde está la ropa bien puesta, una señora, tenía muchos cassettes y me gustaba ir los viernes a comprar cassettes, de diferentes grupos, de Las Palomas, de Antonio Aguilar, de Chalino Sánchez, de varios artistas, compraba mis cassettes y los escuchaba, y escuchaba la música y después más adelante veíamos las películas, me fue llamando la atención y de ahí empezó, y yo decía a mi papá cuando estaba allá como en la secundaria, yo quiero ser cantante, yo me quiero dedicar a cantar y quiero, cuando yo sea ya un hombre y cuando yo sea grande, quiero dedicarme a eso y vivir de eso, vivir del aplauso, vivir de lo que me dé la música, pero no mirarla como negocio, porque si miras la música como negocio, entonces ahí ya se acabó el amor, Miguel, el amor es a lo que haces, pase lo que pase y tope lo que tope, tú debes de seguir leal y fiel ahí a la música, cantar, muchos me preguntan, ahora que pasó lo de la pandemia, y sigues en la música, si amigo, yo sigo cantando, sigo en lo mismo, yo cantar, cantar es lo mío, y es que en la pandemia no hubo chamba, pero trabajé en otra cosa, pero nunca dejé mi música, nunca perdí de vista el horizonte que era seguir, y ahí está, seguimos con los caballos, te digo, en la pandemia tuvimos que trabajar en otra cosa, pero yo seguí en el mundo de la cantada, en el mundo del caballo, es lo que yo siempre he anhelado, esto de cantar a caballo es un proyecto que viene de mucho atrás, con mucho tiempo atrás planeado, pero lo estamos implementando, te puedo decir que de mediados del año pasado a la fecha, ya estamos empezando a abrir el camino, y a que la gente lo conozca y lo vea, para que, pues ahora sí, sobre el trabajo, está la recomendación, de lo que tú vayas y hagas, entonces van a decir, mira, yo tengo un amigo, el Coloso, y me vino a cantar, y un show que generalmente es imprescindible, o para mucha gente que dice, no, es que es caro, es que ir a la Plaza de Toros México, y ir a ver a un artista que canta a caballo, pues cuesta dinero, tú sabes, y poder ponérselos al alcance de su mano, es algo bien bonito, porque la gente se emociona, justo ayer, ayer domingo, fuimos a cantarle a Doña Juve su cumpleaños, llegamos en el caballo, y te va a dar risa, porque el remolque que traigo es hechizo, y yo mismo lo hice, yo mismo lo hice, es artesanal, es artesanal, es artesanal, y ahí está, y ya está totalmente funcional, el caballo respondió bastante bien a la enseñanza, ya sabe subirse, ya sabe a dónde vamos a ir, cuando él ve el remolque, él ya sabe que ya vamos para allá, a la chamba, a la chamba, llegando allá, lo suelto, le doy la vuelta, baja, terminando de hacer el show, ya sabe para dónde jalar, mira, qué bonito, y lo decíamos, es parte de la magia, yo tengo una duda, yo soy bastante curioso, lo sabes, ¿cómo surge, o de dónde viene el mote del coloso? ¿de dónde surge? ¿cómo alguien te lo propuso? ¿a ti se te ocurrió? A ver, platícanos un poquito. Ah, mira, en el inicio, y ve, hace rato me preguntaste, y nos la brincamos, este, en el inicio, yo inicié cuando, así formalmente ya como cantante, este, mi primer sueldo fueron 200 pesos, mi primer paga de cantante fueron 200 pesos, y me los pagó mi tío, eh, porque me dijo, es que este chavo necesita motivarse, necesita motivación, yo lo voy a contratar. Claro, te hago un paréntesis ahí, porque es algo, es, es algo muy, muy curioso, sobre todo cuando inicias, uno dice, son, bueno, actualmente no puedes cobrar, tenemos compañeros, tú lo sabes, que cobran 2 mil, 3 mil, 4 mil, 10 mil pesos por una hora, y dices, o tal, pues es, es poco, ¿no? Pero, eh, cuando recibes tu primer paga por cantar, por tocar, por, por dedicarte a la música, como tú lo dices, ¿no? 200 pesos se te hacen una fortuna, ¿no? Digo, creo, creo que estamos en la misma sintonía. Sí, no, pues que a los 12 años, a los 11 años, pues te dicen, no, pues es una lana, ¿no? Y este, y así empezó la historia, pero después, ya que, que empezó a sonar muy fuerte Valentín Elizalde después de que muere, fue cuando me entró la, la espina, me entró la admiración por lo que él hacía, y dice, yo también quiero, y también lo voy a lograr, y lo voy a hacer, y yo voy a ser cantante, como él, y como muchos otros cantantes, y voy a defender el, el, el estandarte de la música ranchera, y de la música popular. Fíjate. Y seguí, seguí, por primera vez, me, me puse yo mismo el nombre del, del, del gallo de la sierra, amigo. Ese fue tu primer nombre. El gallo de la sierra. El gallo de la sierra. Este, después, no, no, es que ese, ese nombre está, este, ¿cómo se dice? Está protegido, tienes, vas a tener broncas. Y así quedó, ya nomás me quedé como Jesús Cuevas. Y empecé a cantar, empecé a cantar, y fui a algunos eventos, y, 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 mucha gente me empezó a decir, no, amigo, es que tú vas a ser grande, tú vas a llegar a ser alguien, dice, porque tienes un montón de ganas. O sea, vienes y nos cantas con, con ganas. Con producto de gallina, ¿no? Sí, sí, sí. Con muchas ganas y con mucho amor. Aquí se vieron donde tienes el gusto por la, por la música, por cantar. Y me decían, no, es que tú vas a ser grande. Un cuate me, me dijo, dice, tú vas a ser colosal. Vas a ser colosal, amigo. Un señor muy, muy trajeado, de lentes, así como tú, así, deporte, deporte, me dijo así, tú vas a ser colosal, amigo. Vas a ser un gran coloso de la música ranchera. Ahí fue cuando se me metió en la mente, dije, el coloso, el coloso. Y fue como me puse así, Jesús Cuevas el coloso. Pero cuando iniciaron los realities de La Voz México, yo fui a audicionar. Y me canté unas canciones muy, muy mexicanas. Hice la audición y todo, y en la salida estaba un señor güero. No recuerdo su nombre, pero me hace que era un productor de ahí porque se veía, traía su gafete el señor. Y me dijo así, amigo, usted va a ser colosal. Usted va a ser grande, dice. ¿Usted tiene con qué? No importa que no hayan aceptado aquí. No lo aceptaron, no pasa nada. Usted va a ser alguien, dice. Y se ve, y se ve. Y ahí traía el, donde anotan. ¿Cómo te llamas? No, me llamo Jesús Cuevas. Ella checó y me dice, y el coloso, el coloso. Como viniste a La Voz México, ponle México adelante, dice. El coloso de México, dice. Fíjate. Entonces fue así como surgió el nombre del coloso de México. Fíjate. Qué, 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 qué historias tan, 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 tan bonitas, ¿no? Justamente el, el, el reconocimiento, eh, como tú dices, ¿no? No es nada más, eh, llego y canto y hago mi chamba y ya. Que desgraciadamente, pues eso lo vemos. Ahora sí que sin quemar a nadie, pero yo creo que, que ha llegado un, bueno, te llega de repente un momento en el que dices, híjole, no sé si a ti te ha pasado, espero que no. Eh, pero en donde te dices, bueno, yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Y si me dedico a otra cosa, ¿no? Pero al final de cuentas, retomas el camino. Tú lo, lo dijiste, eh, mejor no lo pudiste decir hace, hace un rato. Es, es una vocación que difícilmente quieres soltar. A la que le, a la que le dedicas tiempo, dinero y esfuerzo y todo el amor y todas las ganas. Y te metes en problemas y sales de ellos. Nosotros, pero seguimos en lo mismo, ¿no? Ten deudas. Sí. Parece que, que hombre que no tiene deudas, no es hombre. No, entonces, pues tienes que tener eso, deudas. Y a veces dices, tengo un proyecto, lo voy a iniciar. A veces no traes ni un clavo en la bolsa, pero dices, yo lo voy a echar a volar. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero yo lo voy a sacar a flote y lo voy a hacer. Y lo voy a ir a compartir. Bien, dice cierta persona de allá de la televisión, ¿no? Dicen, más vale decir, me acuerdo, a decir, me imagino. ¿No? Sí, sí, sí. Qué, qué padre, qué padre. Y siempre, siempre ha sido tu línea la música regional mexicana o en algún momento quisiste experimentar en otros géneros. No, fíjate que era más lo ranchero, lo mariachi, la banda y todo eso, el norteño. Pero, ¿qué crees que vas y cantas en un evento y van y te piden una canción? Y esa canción es cumbia. Dices, no, me la sé, pero ahorita la saco. Y pones la pista y ahí le vas leyendo y te vas y la cantas, lo mejor que puedas. Y la gente dice, no, pues, me gustó. Además, me gustó más que el artista que la canta. La neta me gustó. Merecido el monte de Coloso. La neta me gustó como cantaste esa cumbia. Y la he escuchado con el artista y me gustó como la cantas tú. Me gusta más la versión del Coloso. Del Coloso. Ahora, vamos a unos 15 años y no, con la gente de aquí, de aquí, de aquí, de Gilotepec, este, con un, con un amigo que es de Shizda, le vamos a decir nombres. Sí, sí, claro. De Shizda, el amigo de Shizda, le dicen el toro. Y es policía. Ok. Ok, ok. Ahora, voy, eran los 15 años de su hija, vestido de charro. Vestido de charro, con el traje de charro. Y va la muchacha y me dice, Coloso, queremos que nos cantes unas canciones de rock. Ah, híjole. ¿Te imaginas? Ir a cantar canciones de rock. Vestido de charro. No, no, sí, 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 algo bastante inverosímil. Parecido a la verdad. Sí, claro. No, ok. Entonces, pues sí, yo recordé que en mi repertorio tenía unas pistas de, del tri de México, de, de Laragán. Las canté. Nunca había cantado rock. Pero digo que para ser la primera vez me salió perfecto. ¿No? Y la muchacha quedó bien contenta y, oye, cómo. O sea, yo pensé que no la ibas a cantar antes, francamente. O sea, ¿qué fue? ¿Cális? Me calaste a ver. A ver si lo hacían, ¿no? Ahí está. Y le canté las canciones de rock. Terminaron bailando. Y bien contentos. Y, o sea, es algo bien bonito porque tú dices, yo puedo. Entonces, en ese momento, ya no nomás canta ranchera o canta, sino que te vuelves versátil. Claro. Sí. En otra fiesta, llega un señor ya de avanzada edad y me dice, amigo coloso, quiero que por favor usted me cante a mí canciones toda una hora completa, pero puras canciones de Acapulco Tropical y de Rigo Tobar. ¡Santo Dios! ¿Yo qué voy a hacer? Yo te la pago aparte. Esa hora yo te la pago yo. Y cóbrame lo que quieras. Pero quiero de esas canciones. Pero cántame. Puras canciones de Rigo Tobar y de Acapulco Tropical. Ah, y me dijo otro artista que se llama Tommy Ramírez. De los sonorítmicos, por supuesto. De los sonorítmicos. En especial me acuerdo de una canción que se llama, esa que dice, Un pajarillo que vi cantando, lo vi cantando desesperado. Esas canciones, y me dijo, y quiero una hora para mí solito. Pero puras rolas de esas. Y se va a enojar la gente porque se van a aburrir. Van a decir, pues cántale otra, cántale otra, ¿no? Porque no a todos les gusta lo mismo. Pero créeme, Miguel, que fue improvisado, fue de un momento a otro y tener que armar un repertorio que no manejas en un evento es bien difícil. Entonces, con el temor de decir, no, es que voy a quedar mal. Pero si tú vences esos temores y te aferras a lo que tú sabes hacer, a los conocimientos pocos o muchos que tengas de la música y te estableces y dices, voy a hacerlo, y las cantas, ya está. Te voy a decir por qué. Porque es música que yo conozco. Son canciones que yo he escuchado toda mi vida porque mi mamá es puta. Le encanta la música a ella. Todo ese ramo de música lo conozco porque ella siempre lo escuchaba. Estaba planchando y estaba su grabadora con esas canciones. O estaba haciendo otras cosas y estaba su música. O sea, en tu casa siempre hubo música. Siempre, siempre estuvo la música. Aparte de que siempre nos ha gustado. Mi tío tenía un grupo mexicano. Otro de mis tíos tenía su trío de guitarras. Ellos cantaban. O sea, esto ya viene de familia, ya viene de generaciones que se han dedicado a la música. Mi abuelo fue violinista en el mariachi. Era un mariachi que estaba siendo famoso. Y creo que todavía es famoso ese mariachi. Se llama Mariachi Tecatitlán de Jalisco, algo así se llama el mariachi. Todavía debe estar. Todavía debe estar. Él tocó mucho tiempo en Garibaldi. Era muy parrandero mi abuelo. Cantaba bien. Y tocaba bonito la guitarra. Y todos mis tíos, descendientes del abuelo, de la familia de mi mamá, les ha gustado la música, Miguel. Y se han dedicado nada más que, pues no, como que dice el dicho, tuvieron arrancada de caballo obrioso y regresas de burro manso. Está padre su gracia, la vamos a apuntar ahorita. Entonces, no es lo mismo decir, quiero, a hacerlo. O sea, hay que hacerlo. Si te gusta, hazlo. Pero no lo dejes. O sea, tienes que seguir, seguir y seguir y seguir. No importa las veces que fracases. Eso no, o sea, no. Si te caes diez, de esas mismas diez, levántate y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Porque, te voy a ser honesto, hay mucha gente que a la primera de cambios abandonan todo. Y no nada más en el negocio de la cantada o de la música, sino yo luego por ahí platico con mis vecinos y emprenden en un negocio y ven que no les funciona y lo abandonan. Sí, claro. No, hay que ser constante. Si tú quieres que tu negocio camine, sé constante. Aunque te ganes dos pesos. Claro. Pero sigue, adelante. Dices, de mi inversión nomás me gané dos pesos. Guarda esos dos pesos que te ganaste. Vuelve a invertir. Mañana mejor ya no son dos pesos, a lo mejor son dos mil. Claro. Entonces, hay que seguir adelante. La persistencia, ¿no? Dicen, resistir, persistir y nunca desistir. No, ahí está. Ese es el secreto. Y yo quiero compartirlo porque ahora sí que vamos a, esta entrevista va directamente sin escalas, sin máscaras, sin capas, sin tapas, de nada, de nada. Debe ser directa. Para que la gente conozca nuestro trabajo, que conozca el estudio aquí, el día que gusten. Claro. Porque nada más, no nada más, yo sé, porque tú te dedicas a esto, que no nada más entrevistas a cantantes, entrevistas a todo tipo de negocios. Así es. Y lo vamos a hacer aquí para la gente que quiera dar a conocer su negocio. Claro. Yo sé que tú estás abierto a todas las ofertas y a todas las peticiones. Y lo vamos a hacer. Y con confianza se acerquen y que lo hagan. Así es, mejor no lo pudiste decir. Es decir, justamente hacer la invitación a todas las personas, artistas y no artistas, empresarios. Esa fue justamente, esa es justamente la misiva, es el objetivo principal de Mosso Producciones. Que este foro sea un espacio abierto para todos quienes tengan la iniciativa de dar a conocer algo. Una idea, una empresa, un proyecto, porque no sabemos justamente, lo único de lo que estamos seguros, y perdón que te haga este paréntesis, es que si de algo estamos llenos, no solo en la región, sino a nivel regional, nacional, es de talentos. En todos los aspectos, musical, cultural, deportivo, empresarial, bueno, la riqueza que tenemos es impresionante, que no terminamos de conocerla, ni en toda nuestra vida. Entonces, abrir ese espacio. Pero bueno, retomamos en este momento la entrevista hacia ti. Perdón por el gol. Hablamos hace un ratito de cuestiones un poquito chuscas que te han sucedido dentro de tu trayectoria artística. ¿Qué es lo más difícil, lo más duro, lo más complicado que te ha tocado vivir dentro del ambiente? El hecho de, de repente, de renunciar a cosas que quieres. No sé, ¿a quién no le gusta irse de vacaciones o ir a Acapulquito, a Canconcito? Pero, ¿sí me entiendes, no? Claro. Renunciar a eso. Y otra, muchas veces estar fuera de casa, salir más y más y más y más y más y dejar a la familia, por ejemplo, fechas como Navidades y 31, que son fin de año y eso, por ir a cantar. Y no, no lo digo con pesar, sino con orgullo, porque nos ocupan esas fechas y a veces, a lo mejor, la necesidad o, pues también la necesidad de la chamba, ¿no? De seguir trabajando, lo haces, ¿no? Y vas y, y te privas de estar con tus hijos, con tu familia al día de, que es Navidad y eso. A veces, yo era así como que muy estricto, decía, no, yo Navidad no canto porque, porque es para mi familia y quiero estar aquí en la casa. O sea, pero sí te soy honesto, Miguel, a veces tienes que renunciar a cositas que, que te gustan, que tienes, que te, que es, que son personales para ti, por tu familia, por tu público. Y hay que echarle ganas, no hay que desistir. En cosas difíciles es que, cuando yo empecé, mi papá se emocionó y compramos un equipo, algo grande. ¿Qué pasa cuando tú no sabes conectar un equipo? Cuando no sabes regular un equipo, se quemó. Tienden muchos fallos, ¿cómo crees? Sí, era un compromiso que teníamos de barbas, se quemó. Yo creo que iba, yo creo que con unas cuatro canciones cantando y pum. O sea, en el primer evento. En el primer evento. Quedamos mal. Quedamos mal. Te motiva. Dices, hoy fracasé, pero yo voy a tratar de ser mejor mañana y diario. Y si hoy aquí fracasé y voy a ir a otro lugar a cantar, mañana tengo que ser mejor y cada vez mejor. Y transmitir ese cariño que tú sientes por la música, transmitirlo a la gente. Ha habido gente en mis presentaciones particulares y públicas, en lo personal, que con alguna canción lloran. O si están tristes, se alegran. Claro. Y si están enojados, se ríen. Lo sueltan. Sí. Me pasaba un señor que en esa fiesta se peleó con su señora. O sea, la señora era como que... Es porque todavía viven. Pero era media tóxica. Media es poco. Ok. Bien tóxica y se pelearon ahí. Y yo creo que era para que este señor no esté así. Y empecé a echar chistes. Y dije, bueno, ahora les voy a cantar temas cómicos. Vamos a abordar las canciones del señor Eulalio González, El Piporro. Piporro. Arruda. Total que ahí surgió otro show, aparte de lo que hacemos en la música. El show del Piporro. También lo manejo. No lo imito, sino que trato de hacer sus canciones como él las cantaba. Y esos diálogos que él decía en las canciones, tratar de llevárselos a la gente, que los escuchen. Mucha gente no lo conoce. Mucha gente nueva no conoce a estos artistas, a estos actores. En leyendas. En leyendas de la música. Claro. En la música norteña, combinada la polca con lo cómico, fue algo bonito. Yo creo que las películas de Pedro Infante sin Piporro no hubieran sido películas. Entonces, pues es un artista que también defiendo y que también proyecto su música cuando voy a cantar a los eventos. Y esa música hace reír a la gente, ¿me entiendes? Claro, claro. Las cosas chuscas que dice, eso nos saca totalmente de lo que sienten o de lo que están pasando. Se olvidan del mañana, es el momento. Claro. De lo que pasó ayer, de lo que va a pasar mañana, es incierto. Lo seguro es ahorita. Y ahí se quedan, se ríen, disfrutan. Y aunque mañana agarren otra vez eso, ¿no? Pero ese momento cuando estamos ahí, que cambien totalmente. Es la misión. Y qué bonito, ¿no? Que lo digas justamente de esa manera. Porque al final de cuentas, pues es la misión. Es la misión que tenemos quienes nos dedicamos a este arte, a este hermoso oficio. Y creo que tú lo has dicho en el punto de perderse de algunas fechas importantes. Y dices, artísticamente, te llena de orgullo. Pero ya a nivel más personal, más íntimo, pues sí te pesa, ¿no? Pesa y pesa bastante. Pero estos son parte de esa magia, parte de... Como dijera cierta conductora de televisión, así nos tocó vivir. ¿No? No, hombre. Este año se nos descompuso la camioneta en una situación. Estuvimos ahí con unos amigos en Soyaniquilpan, en su casa. Se vino un aguacero, Miguel. Fue en agosto. No recuerdo la fecha. Fue creo el 23 de agosto, 24, algo así. O 14. Fíjate que creo que sí fue 14 porque fueron dos días antes de mi cumpleaños. Yo cumplo el 16 de agosto. Ok. Apúntenle. Entonces, se vino un aguacero, pero de esos. Y yo tratando de animar a la gente. Y luego la lonita, pues, no estaba provista para ese tipo de cosas, ¿ves? Y el equipo aquí. Y goteras allá. Y luego es que se hace bolsa. Sí. Y regresaba en el agua y pasaba rozando así en donde estaban mis aparatos. ¡Ay, no, qué cosa! Y yo tratando de animar a la gente. No se espante. No pasa nada. Mientras no se vaya la luz, nosotros vamos a seguir cantando y tranquilos. Y ahí te va mi camioneta. Es una Explorer 95. Ah, amó la dona. Traía un quemacocos. ¿Pero qué crees que el empaque se había averiado en esos días? No, se le metió el agua a Miguel. Que creo que llovía más adentro que afuera. Ya no sabíamos si era camioneta o era trajinera. Y no, pues, atrás no llovía. Mi papá dice, ahí te vas tú. Dice, ahí lo manejas. No, qué cosa. Y mi papá se tapó con su cobijita y ahí me dejó a mí manejar. Cada que me frenaba me cayó un chorro de agua en el pescuezo. Entonces, ya de regreso ahí en el puente de la entrada del parque industrial, había un chancote. Estaba lloviendo, pero lloviendo. Y me metí al charco. Así como iba, pum, lo agarré. No se veía con la luz de las lámparas. Se veía parejo. Y yo venía duro. Y pasé en el charco. Pum, se amarró. La detuvo. Y qué crees, que empezó a parpadear un foco ahí en el tablero. Dije, algo anda mal. Y pasando justo Trooper, pasando la gasolinera de Gilo, viniendo de Trooper, se apagó. Hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Bueno, ya. La volví a echar a andar y sí jaló. Y nos vinimos. Pasando la saga. Pum, se volvía a apagar. Dije, bueno, algo anda mal. Y me abrigué hasta antes de la subida, antes del puente. La volví a echar a andar y jaló. Vámonos. Pues pasando la carretera, pasando a donde está la UPN antes de llegar al Durazno. Se murió. Vuelve a apagar. Se murió totalmente. Ni para atrás, ni para adelante. Se murió la camioneta. Quiente auxiliar, eran como las dos de la mañana, yo creo. Bien mojado. No, 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 no. Algo jamás hay que renegar. Eso sí, se los comparto a todos. Nunca renieguen de lo que les pase. Mejor que les dé risa. Claro. Ya pasó, ni modo, ¿no? Total que tuvimos que remolcar la camioneta, Miguel, y buscar un mecánico. Un eléctrico para que checara el problema. Lo que pasa es que muchos carros traen un sistema de que si tú te volteas o surte un golpe fuerte, traen un sensor que bloquea el paso de la gasolina al motor para que no se incendie. Para que no se incendie, claro. Eso fue lo que le pasó al sentir el impacto del agua que lo detuvo. Se bloqueó, pues ya no bombeó gasolina hasta ahí. Y fíjate, es bonito porque aprendes. Dices, bueno, ya sé qué pasó. Y si me vuelve a pasar, pues ya sé a dónde es el detalle, ¿no? Pero son cosas que te pasan y dices tú, con el temor de que se mojara todo el equipo, que se mojara unos cables o que te hiciera un corto por tanta agua, tanta lluvia. Y no, gracias a Dios, Diosito nos ayudó a sacar el evento y cantamos. La gente ha andado bailando. Estaban hasta relampagueando, pero bailando la gente. Y no tengan miedo, no va a pasar nada. Ustedes disfruten. Ahorita se pasa mal. Nunca se ha pasado. Llevió todo el día, toda la noche. Sí, Miguel. Cosas así nos han pasado y la verdad, te voy a ser honesto. No es fácil. El decir, no, pues yo voy a ser cantante, voy a ser. No es fácil, Miguel. De veras que no es fácil. Y yo admiro a muchos compañeros cantantes que son de aquí, del municipio. Los admiro porque andan arriba y para abajo, andan trabajando. Es admirable. La verdad, mis respetos para contigo como colega de la cantada y de la música. Eres buen músico, eres buen cantante. Mis respetos. Y tenemos muchos aquí en Jilotepec que trabajan aquí y han salido a otros estados a trabajar. Y es un orgullo, ¿no?, que de repente pongamos en alto el municipio porque realmente somos de aquí. Claro. Y eso es lo que tenemos que hacer todos. Dicen, nunca negar la cruz de tu parroquia. Nunca patear el presebre. Exactamente. Como debe de ser. Próximas presentaciones que tengas. Híjole, próximas. Pues sí tenemos bastantes. El 11 de febrero está una. Vamos, este sábado vamos a estar en la comunidad de Mexicaltongo. Con la familia Navarro, por allá vamos a estar, un enlace matrimonial vamos a estar cantando ahí. Benditos a Dios que nos da la oportunidad de trabajar con la gente. Y eso es, es algo que no tiene precio. Claro, bonito. El día 29 vamos a estar en Soyaniquilpan. Con la familia Martínez, ahí también vamos a estar trabajando, gracias a Dios, ahí con ellos. Este, con la familia, este, sí, son Martínez. Martínez, Martínez Pérez. Con la familia Pérez también vamos a estar el 31 de marzo. El 31 de marzo, ok. Por allá vamos a estar el 11 de febrero. Vamos a estar en Palmito. Palmito, municipio de Timilpan, San Andrés. Y así tenemos bastantes, bastantes compromisos con la gente. Yo trabajo más, como te diré, particular. Casi palenques y ferias no he pisado, jaripeos tampoco. ¿Todavía? Todavía, pero te voy a ser honesto, me gusta más trabajar así. Pero mi idea ahorita con lo del caballo es poder acercar esto, el show, el show del caballo y todo eso. En los primeros eventos conseguí un remolque, no teníamos remolque. Y te platicaba hace un momento que fabricamos uno, hechizo. Pero el primer evento que fuimos a cantar, no puedo evitar reírme porque, o sea, no, esto es de echar risa y de que la gente conozca. Claro, claro. Las llantas no eran del número que eran de la capacidad del chasis del remolque. Las puertas, mal hechas. El caballo no sabía. Se le cayeron las puertas, Miguel. No trae luces, no trae luces. El caballo se puso nervioso. Las llantas venían pegando en el chasis del remolque. Se desgastaron a tal punto que de regreso se ponchó. Ahí me tienes a medianoche bajando el caballo del remolque. No traíamos ni guía. Neta que Diosito es bien grande y milagroso que nosotros nos cuida bastante. El milagro no nos atoró la policía. La policía. A tantas horas de la noche y de dónde se lo robaron. ¿No? Yo creo que era mi primera impresión. De dónde se lo robaron, cabrones. A esas horas ya no te iban a preguntar si lo estabas cargando o lo estabas bajando. ¿Sí me entiendes? Sí, 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 claro. Entonces, pero no me rajó. O sea, no hubo un momento en que yo dijera, me voy a rajar. Le dije a mi papá, ¿sabe qué? Vamos a encargar el remolque en una casa. Y le eché la montura al caballo, se la puse, me monté. Y pues allá nos vimos en la casa. Ese día nos tocó en Teupan. En la noche. ¿Vientes? En la noche. Y de regreso nos pasó todo eso. Las muelles no funcionaban. Porque eran unas muelles de una sola barra, de un eje de una Boyager. Se hacía el remolque así, mira. El cálculo fue mal hecho. El peso del caballo y el peso del remolque, el volumen del remolque, se hacía así. De milagro no lo volteamos. Me inventes. Qué riesgo, ¿no? Bueno, pero como tú lo dices. Y es admirable, de verdad, que con todo lo que nos estás contando, con todo lo que nos has contado a lo largo de esta entrevista, yo creo que cualquier otra persona hubiera desistido. Cualquier otra persona hubiera dicho, vamos al caramba, yo ya mejor lo dejo por la paz y pongo un puesto de comida o algo. No sé, digo, perdón, sin ofender a la gente que también se dedica al ramo de la comida, ¿verdad? No, sin una forma. Pero yo creo que cualquier otra persona en tu lugar hubiera desistido, por mucho menos de lo que nos acabas de contar. Y el hecho de que la persistencia, la entrega y sobre todo, lo dijiste hace rato, el amor a lo que haces es lo que ha permitido que el día de hoy seas quien eres. Y de verdad, es un, bueno, si de por sí yo en lo personal yo tengo mucha admiración hacia tu trabajo, de verdad, muchísimo respeto. Ahora, lo respeto todavía más y lo admiro todavía más porque lo dijimos hace rato, no sabemos todo lo que hay detrás. Es bien padre verlo y disfrutarlo, pero muchas, la gran mayoría de las veces desconocemos todo lo que hay detrás. De verdad, es un gusto y es un placer y es un honor, te lo vuelvo a decir, que estés esta tarde con nosotros y de verdad, muchas gracias por compartir este tiempo. Antes de despedirnos, antes de despedirnos, ¿qué proyectos nuevos vienen para El Coloso de México? Bueno, pues realmente tengo las ganas de hacer un video, pero quiero armar y compartir ahorita aquí con la gente, con el público. Quiero decirles a todos ustedes que me gustaría sacar a la luz algunas composiciones que tengo y hacer un primer sencillo de lo que estamos haciendo, pero hacer un video, un video donde se transmita todo lo que dice la canción, exactamente hacia dónde va enfocada, para que el público se identifique con eso y digan, en un futuro ya se murió El Coloso, pero ese video fue el primero que grabó y yo lo tengo y aquí lo voy a guardar y es para siempre. Claro. Es inmortalizar un poco del talento que queremos transmitir. Es decir, ese es uno de mis proyectos, hacer un legado, o sea, hacer un video, hacer uno o dos o tres o cuatro o los que tú quieras que hagamos, porque yo sé que tú sabes editar, vamos a hacer eso, vas a ver que sí, nada más que ahorita me he detenido un poco porque tenemos el proyecto de los caballos y cosas así, andamos gastadones, pero más adelante, Miguel, lo vamos a realizar y tengo las ganas de hacer un disco, meter entre covers y meter nuevo. Que cabe mencionar que no sería el primer disco, ¿qué número sería? Digo, porque sabemos que ya hay temas grabados. Sí, covers. Exactamente, pero ¿qué número de discos sería este? Yo creo que si fabricáramos un nuevo CD con ustedes, con Mozo Producciones, sería el cuarto. El cuarto disco. Cuarta producción de la música ranchera. ¿Dónde podemos encontrar tu música? Te voy a ser honesto, Miguel, yo creo que sería directamente conmigo porque no tenemos ninguna plataforma, no manejamos ni Spotify, ni nada, pero la gente que lo quiera adquirir, pues con un servidor. Yo se los paso por WhatsApp. Ahí está. Listo. Hablando de WhatsApp, justamente, perdón, perdón, hablando de WhatsApp, justamente, ¿cómo te podemos contactar? ¿Cómo podemos contactar y contratar ese maravilloso show que es Jesús Cuevas, el Coloso de México? ¿Dónde lo podemos encontrar? No, pues en las redes sociales estoy como Jesús Cuevas, en mi perfil personal, y está el grupo, el grupo del Coloso de México, así lo encuentran, el Coloso de México. Está el canal de YouTube que se llama El Coloso de México, y la página oficial que se llama igual, con el mismo nombre, El Coloso de México, en el mismo Facebook, están las páginas oficiales. Entonces, no son muy concurridas, me pueden encontrar en Instagram también como Jesús Cuevas, en Instagram, para que ahí estoy subiendo videos, estoy subiendo música, comentarios y cosas así, nuevos proyectos que tenemos, que van apenas caminando, que es también para ustedes, porque, pues lo que hace el artista es siempre para el público, porque si lo vamos a hacer para nosotros solitos, no tiene chiste, no tiene que ser enfocado al público. Teo, como hace rato que te decía yo, hago llorar a la gente, o la hago gritar, o la hago que se desenoje, o que se enoje. Pero algo tiene que surgir. El hecho de ver, por ejemplo, ahorita con el caballo, que entra el caballo a la escena y está la música, y entras cantando, o entra el caballo a galope, o haciendo algún paso o algo, te voy a ser honesto, hay gente que levanta las manos, y dice, ¡pah!, se emociona, ¿no? O saca su teléfono y captura el momento, el coloso. La banda tocando y, o la pista tocando y el caballo adentro. Eso es algo bonito. Yo, es algo también que admiro mucho de artistas como Sequiel Peña, como Joan Sebastián, que en paz descanse, ahora su hijo que maneja sus caballos, que el caballo ya sabe a lo que va, o sea, está desesperado en la entrada, y cuando empieza a tocar la banda del caballo, ya sabe a lo que va, pega un brinco y entra. Y eso es emocionante, porque la gente se identifica luego. Hay mucha gente que le gustan los caballos, y va específicamente a ver el caballo. Voy a ver los caballos de Joan Sebastián, cómo bailan, cómo se desenvuelven. Más adelante van a decir, voy a ir a un evento del Coloso de México, porque quiero ir a ver cómo canta y cómo se desenvuelve ahí en el escenario. Espectáculo, claro. Y esperamos, de verdad, de corazón, espero. Yo, de manera personal, volver a verlo. De verdad, se los recomiendo, se los recomiendo enormemente. De verdad, no es por nada, pero es impresionante ver todo este show, todo este espectáculo. Pues bueno, agradecerte nuevamente. De verdad, algo más que quieras agregar antes de algún mensaje, algo que quieras decirle a todo nuestro público. Pues nada más decirles, así, 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 como debe de ser, que si tú, amigo, amiga, que nos estás viendo y que estás escuchando las vivencias, no nada más de un servidor, sino de muchos artistas locales y que están siendo ya nacionales de aquí de Jilotepec, que comparten sus historias. Lo único que quiero decirles así, pero de buenos amigos, de amigo a amigo, es que si tú tienes un sueño, lucha por él. Lucha por él con todo lo que tengas, con todas tus fuerzas, con todo lo que tú más puedas, lucha por ese sueño. Lucha por él. No importa que cueste dinero, que cueste tiempo, no importa. Tú lucha por eso, amigo. Con todo mi corazón te comparto esto. Lucha por él. Lucha. No importa si eres casado, si eres divorciado, si te están peleando la pensión. Tú lucha por ese sueño. Lucha por ese sueño. Como dijo en una canción, Espinosa Paz, los huaraches ya están desgastados, pero que no nos avergüenza ser pobres. ¿Por qué? Porque somos ricos de acá adentro. Claro. Sí. Por supuesto. Esa canción se llama Las calles de tierra, de Espinosa Paz. Se la recomiendo. Es una de mis favoritas. La verdad es que compone bien. Este amigo es muy talentoso, este señor. Yo creo que todavía nos queda, ¿no? Todavía tenemos bastantes artistas buenos aquí en México. Claro, por supuesto. Ya se nos fueron bastantes de los grandes. Ya no está Antonio Aguilar, ya no está Vicente, pero sigue estando su música. Y vienen otros artistas que también son muy buenos. Son muy buenos compositores, muy buenos músicos, muy buenos cantantes. Entonces, los chavos de ahora están con la nueva ola de la nueva música. Que no es mala, es buena música. Pero nunca dejen atrás las canciones que nos dieron territorio. La verdad es que las canciones que nos dieron historia, que nos dieron esto que compartimos con la gente, pues va a seguir. Y el lema, por ejemplo, del Coloso de México es, dice en la presentación, es la voz que interpreta la música que jamás quedará en el olvido, Miguel. Y así será. Y así será. Contundentes palabras. Creo que esa frase se queda. Bueno, pues bueno, no queda más que agradecerte a nombre de esta gran familia, Mozo Producciones, en los controles, agradecerle a mi compañero y hermanito, Wiki Ángeles, muchísimas gracias. Por supuesto, a Fridy Barrera también en la dirección de este proyecto. Invitarte a ti, a todos ustedes, que si les ha gustado esta entrevista, se suscriban a nuestro canal de Mozo Producciones. Aquí es donde todos los viernes, por lo menos todos los viernes, estarán encontrando una entrevista nueva, así como en esta ocasión con mi amigo Coloso y amigo de todos ustedes, por supuesto. Que le den like, que se suscriban al canal de Mozo Producciones y, por supuesto, que activen la campanita de notificaciones en donde a ustedes de manera automática les llegará cuando subamos nuevo material. También, por supuesto, en nuestra página de Facebook, Mozo Producciones, página oficial. En nuestro canal de Instagram, en TikTok, bueno, en casi todas las redes sociales. Menos en OnlyFans, ahí si no. Ahí si no, pero en todas las demás, si estamos, recordándoles una vez más, obviamente, el canal de Mozo Producciones. Suscríbanse, denle la campanita. Facebook, Mozo Producciones, página oficial. Instagram, Mozo Producciones, página oficial. TikTok, Mozo Producciones. Y, por supuesto, en todas las redes de Jesús Cuevas, el Coloso de México. Pues, por mi parte, agradecerte una vez más. Un gusto enorme, hermanito. De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tomarte tu tiempo, por brindarnos este espacio, abrirnos tu corazón y contarnos todo esto. De verdad, muchísimas gracias. Recordarles una vez más. Yo soy su amigo y servidor, Miguel Ángel Reséndiz, Mr. Showman. Y nos despedimos hasta la próxima entrevista en Mozo Producciones. Gracias.